¿Qué tiza? Quédate, ¿eh? Unas preguntas. ¡Hombre de la piel! ¿Qué tiza? Entre la nada y el lada. Entre la nada y el lada, también es el yo. Entre la nada y el lada. Entre la nada y el lada. Entre la nada y el lada, también es el yo. Entre la nada y el lada, entre la nada y el lada. ¿Cuándo le pide que el nada de nadie? Cuando el manito se va a respirar, la esponja pega. ¿Alguna voz? ¿Alguna voz? ¿La voz que tuvo siempre? ¿Le preguntarás? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¡Soy campeón! ¡Soy campeón! ¡Bien, no! ¿Y qué más? Mirar a vos! El venido de tumba a las doce de la noche, ¡es Navidad! Paso. Pidada. Abuelo de la piedra. Sobre sueldo. El buitre, la clavaza, el cerro, las drogas, el sándalo de Dios y las gallinas abren. Una pregunta. ¡Párense! Tienes los dedos que estén tirados. Tienes que llevar salarias. Participa! Magifté, ¿por qué elcience, podía��? ¡ Health y pacificas! Él los dedos que están no verstehen, ¡es viviendo un! ¡하는데 la pareja de tu conexión. No, 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 no! No, no, yes! ¡Pues abrense! ¡Ya te recomias, qué es queницу! Porque fue golpeando en la cabeza y cuando estés en el campo y un animal está observante, se hace negar bien, que es el juguete de amistad del reloj, de garros sobre la venta de luz, abandonando, enterrando, para siempre, déjate en el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y firma, y firma, y firma, no, se suba, y firma, Juan, yo sé, viene, pasa ahí, en las cabezas tienen unas maquinitas que son como una aplicadora, en Whistler, hacen los Whistler, en las camisas y en las manos, en Whistler produce el aplicador.